Me encantan los memes. Cuando salían los memes en España, era como que tú eras uno de los principales. Yo tengo mogollón, yo tengo mogollón. Yo, mi marido me manda y mi familia, y tengo muchísimas... De hecho, tenemos una recopilación para que nos des contexto de cada meme que tenemos por ahí. O sea, trozos de programas que sales, etc. A ver si tenemos por ahí uno que podamos pinchar. Madre mía, a ver. A ver lo que me saca. Ay, por favor. A ver, esto es antiguo. Esto era mi mala época. Aquí no estaba yo bien. Y esto era un programa que hacía yo de los ojos de Belén. Y me llevaron a Fátima. Y me pusieron ahí a rezar el rosario ante miles de personas. Tú imagínate. Yo ahí, yo flipaba. Sí, sí, yo tengo muchos. Pero solo tenéis este, tengo muchísimas. No, no, no. ¿Cuántos años tendrías ahí? Ahí tendría, pues... Tendría... Te voy a decir. Estoy echando cuentas del tiempo que llevo con mi marido, porque ahí no estaba con él. Y llevo con mi marido 10, 39. Tendría 34, 35. A ver, siguiente. Uy, a mí esta entrevista. A ver si puedo escucharlo. Es que no lo oigo. Sí. A ver, si no pone sonido. Esta entrevista es un problema que tuve yo con un representante. Que se llevó lo que no era suyo y va. Me comía la cámara. A ver, se lo soluciona. Es que lo que mola es oírlo. Sí, sí, sí. No, 100%. Aquí estoy, sana y fuerte. Y con un par de cojones. ¿Vale? Es que increíble. Eso se lo decía. Yo pensaba que... O sea, yo sabía que estaba en el programa, pero parecía que tenía que al tío que se lo quería decir, ¿sabes? Pues eso se hagan esos cojones. Sí, sí. Pero yo luego en esas cosas, aunque no lo parezca, me pongo nerviosa hasta que me siento y me tranquilizo. Pero lo paso mal, ¿eh? Y llevo ya muchos años en la tele, ¿eh? Pero bueno... Es que ese se puede usar en cualquier contexto. Y decir que yo no me creo en nada. Pues yo tengo que ser sincera y decir que yo no me creo en nada. Ahí tú. A eso es la cara. Es que es una cosa que me enseñaron de una compañera que quiero yo mucho y yo sabía que era mentira. Yo sabía que me lo hacían para picarme porque a mí me dicen de la mecha y salto. Y cuando me lo enseñan digo, no me creo en nada, pero nada. O sea, sí, a mí me pican mucho también. ¿Qué problema era eso? Sálvame todo. Ah, también, sí. A ver si te lo van más. Sálvame. ¿Perdona? ¿Perdona? Me da la cara de Jorge. Es que... ¿Perdona? Es que eres ultra expresiva. Eres muy expresiva, ¿eh? Yo tengo un defecto. Que mi marido me regaña y lleva razón. A ver, yo gesticulo mucho, pero yo tengo la manía del dedito. No tiene problemas. ¿Por qué? Que me el 않았ó. Muchas gracias. No temen, como gente no le值. Gracias.